Hola comunidad PYM, hoy nos encontramos con Jimena Tapias, Presidente de la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias. Hola Jimena, bienvenida nuevamente. Hola, muchas gracias. Es un placer para mí estar con la comunidad PYM en esta tarde de hoy. Bien, para ir al grano, queremos preguntar, lo primero es, ¿por qué Más Cartagena se va a posicionar como un evento único o distintivo en la región, en Latinoamérica? Porque Más Cartagena es una invitación a vivir una experiencia que aún empieza en Cartagena, en la misma ciudad de Cartagena. Y eso por sí ya la hace distinta a los demás. Obviamente que cada evento es único y cada uno quiere ser un evento único. Pero la combinación de ciertas experiencias, de ciertas actividades, a ser encontradas todas en un mismo sitio, determinando así que haya una audiencia que se convoca a nivel regional, para tratar los grandes temas que están afectando al mundo, pero sobre todo para ver cuáles son sus efectos dentro de la región. Si pudiéramos resumir una frase, la razón de por qué los profesionales de esta industria deben ir a Más Cartagena, ¿cuál sería esa frase? O cómo podríamos decirles, es un invento infaltable para ustedes. Porque tiene todos los elementos indispensables para que sea una experiencia inigualable. La ciudad, las actividades que no solamente son académicas, premiaciones, rueda de negocios, encuentros de industria, hacen que se viva realmente una experiencia que se comparte con un público del cual formamos parte de manera privilegiada porque nos une una identidad cultural. ¿Cómo ha sido el esfuerzo, o sí, el esfuerzo, la actividad para posicionar internacionalmente este evento? Porque ya estamos hablando de que el alcance es regional. ¿Y cómo ha sido ese esfuerzo para llevar ese alcance, para llevar ese mensaje a toda la región? Colombia está en una situación, diría yo, privilegiada, que hemos querido de alguna manera aprovechar. No solamente desde la perspectiva de su posición geográfica, de su situación política, sino porque realmente el talento colombiano se ha venido destacando de una manera particular en la región. y supone aprovechar alianzas y redes que o existían o se crean para efectos justamente de poder convocar a los otros países a que vengan acá. Así hemos venido estableciendo alianzas con actores fundamentales de otros países y asimismo estamos haciendo algo que creo que es importante y es aprovechando el hecho de que los afiliados a la agremiación colombiana, de las agencias de publicidad y de medios, forman parte de redes y de holdings internacionales, lo que les da un carácter regional y mundial, obviamente. Eso es una fortaleza que tenemos en este momento. Y para lograr eso, ¿cuáles han sido los principales aliados que han encontrado en el camino para posicionar el evento regionalmente y pues nacionalmente también? Pues fíjense que curiosamente empezaría diciendo que por el mismo Estado colombiano. Este es un esfuerzo que hemos hecho de la mano de las autoridades colombianas que entendieron la importancia y el momento de que Colombia juegue ese papel. En términos de contenido, el evento va a circular en cuatro líneas temáticas. Creatividad, comunicación, innovación, mercadeo. Pero además tiene un componente importante que es la rueda de negocios como tal. ¿Cómo va a estar organizada esa rueda de negocios? La idea de tener una rueda de negocios obedece a que nos dimos cuenta de que en el mundo actual, sobre todo ante la oferta de eventos y de posibilidades académicas que hay, es importante generar algo adicional para las personas que asisten, que vaya más allá, como decía, no solamente de los contenidos académicos, sino de los contactos sociales. Los contactos de negocios justifican también el desplazamiento que la gente hace a otros países, como es el caso de venir a Cartagena. Obviamente son eventos que significan la inversión en tiempo, en recursos, tanto humanos como económicos. Y entonces la posibilidad de que haya un encuentro en el que se pueda mostrar tanto la oferta como la demanda de servicios asociados con esta industria es importante. Ese fue, digamos, un resumen de lo que va a ser de Más Cartagena, el evento que reunirá la Economía Naranja de Latinoamérica. A Jimena le agradecemos habernos acompañado y esperamos más adelante tener una siguiente reunión para hablar de la agenda del evento, que digamos es lo que a la gente le va a atraer, le va a gustar saber más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y les tendremos sorpresas.